temas super importantes, porque ustedes saben que aquí en DeMujer hablamos de todo y también de temas concernientes a la salud así que presten atención porque cada día miles de personas en el mundo son diagnosticadas con prediabetes y es que según especialistas este es un estado intermedio entre estar bien y padecer diabetes tipo 2 la prediabetes es una advertencia, es decir, es un jalón de orejas para que quienes son diagnosticados cambien ya su estilo de vida es una oportunidad de modificar hábitos y no llegar pues a una enfermedad que cada año lamentablemente cobra millones de vidas así que si usted se identifica con esta nota vamos a ver qué es la prediabetes el diagnóstico de prediabetes significa que los niveles de glucosa en la sangre de una persona son más altos de lo normal pero no lo suficientemente altos para calificarlo como diabetes cualquier alteración en la glucosa más de 100 hasta 125 cuando hacemos un examen de sangre en cualquier persona tendría que ya ser considerado dentro de prediabetes hacemos un plan de alimentación, generalmente solemos mandar al nutricionista o al nutriólogo que es el que nos elabora un plan de nutrición adecuado para que pierda el paciente peso y se pueda beneficiar de que pueda tal vez prevenir el desarrollo de una diabetes tipo 2 la pérdida de peso y aparte también el ejercicio, o sea si no hay estas dos cosas juntas no vamos a conseguir una pérdida importante en el peso que se va a traducir en mejoría metabólica y cuando estas dos medidas no han funcionado o no ha habido una suficiente tal vez adherencia que es lo que suele pasar, nosotros agregamos ciertos medicamentos que pueden ayudar también a mejorar el metabolismo del azúcar la mayoría de la gente con prediabetes no tiene síntomas pero si existen factores de riesgo que pueden indicar si sus niveles de glucosa son más altos de lo normal la obesidad, el sedentarismo, haber tenido un embarazo con diabetes gestacional haber tenido un hijo que pesó más de 4 kilos al nacer tener un familiar directo con diabetes, o sea en primer grado el fumar, la hipertensión arterial, tener triglicéridos altos todo esto son factores de riesgo para presentar diabetes y pues lo que le antecede es la prediabetes en el caso de la diabetes tipo 2 la persona diagnosticada con prediabetes no debe entrar en pánico pero tampoco debe descuidarse debe aprovechar este preaviso y convertirlo en la oportunidad de cambiar su estilo de vida y no llegar a la diabetes